... Seguimos con el diario del lunes, el espacio en redacción abierta de Diario Perfil Córdoba y punto a punto. A los panelistas les digo, seguramente alguien va a estar tentado de decir que algunos candidatos que pasaron terminaron haciendo una muy buena elección, pero hay que reconocer que el trabajo fue de ellos, ¿no? ¿Vos decís que este programa trae suerte? Trae buena suerte, como dijo Virta Alegrana alguna vez. Bueno, Laura Vilches, que ha ingresado al Consejo Deliberante. Laura, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Sabemos que has hecho un trabajo junto con el partido, bárbaro, pero hay que reconocer también que el programa trae suerte. Seguramente, la buena onda se percibe. Bueno, ¿cómo han tomado finalmente esta muy buena elección que han hecho en un momento o en una elección muy polarizada, pero donde ustedes han logrado estar nuevamente en el Consejo Deliberante? Eso es, la verdad es que un orgullo enorme por la militancia que fue a pulmón y con pura convicción, ¿no? Lograr ser tercera fuerza es importante, sobre todo porque fue una campaña muy difícil, como señalás, con polarización, con recursos millonarios, en pauta publicitaria, sin debate, sin espacios gratuitos. Así que lo que vemos es que se consolidó este espacio de la banca que obtuvimos por primera vez en 2019, entendiendo que la gente reconoce que estuvo al servicio de las luchas de los laburantes, de las mujeres, de la diversidad en defensa del ambiente, que fue nada más y nada menos a lo que nos comprometimos, ¿no? Porque en eso me parece que hay un reconocimiento y una valoración de que lo que dijimos, lo hicimos y que no es discurso de campaña, sino justamente la coherencia y la consecuencia en la defensa de esos derechos. Laura, ¿por qué tanta polarización? ¿Es una cuestión de fuerzas que tienen mucho más recursos que el resto de las otras? ¿O es que están captando por ahí lo que quiere el electorado? ¿Qué ven? No, yo creo que hubo una definición política de las fuerzas mayoritarias de polarizar entre sí, de que los recursos estuvieran en función de eso y a su vez de centrar el debate público en uno o dos puntos que ustedes le preguntaban recién a Preto, ¿no? El tema de las acusaciones cruzadas, con muy poco debate en profundidad sobre las problemáticas profundas, que es lo que al revés nosotros recogíamos como preocupaciones, salario, vivienda, educación, salud. Y a su vez, con eso, un juego del conjunto de las otras fuerzas haciéndose eco de ese debate, porque aquí hay que decir también que se podría haber planteado otra agenda, como hicimos desde el Frente de Izquierda, de hecho, aunque sea en condiciones más adversas, pero eso hubiese cambiado también el escenario. Digo, cada fuerza se tiene que hacer cargo de qué rol jugó y qué papel cumplió. Desde ese punto de vista, nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas porque logramos hacer expresar esa voz que venía desde abajo y que es la de los laburantes de nuestro propio compañero de trabajo, digamos. Yo te quería preguntar por, él te preguntó por los que, bueno, el primero y el segundo, los que polarizaron, son los que quedaron atrás. Porque tanta expectativa se genera, por ejemplo, con los libertarios. Bueno, SICORA quedó en quinto lugar. Inclusive lograron desplazar a un hombre con una imagen y, digamos, como Juan Pablo Quintena. ¿Qué análisis hace? ¿Por qué ustedes en el tercer lugar? Y yo creo que porque la gente percibió que somos la única alternativa a ese escenario. Que justamente, si querés una voz opositora, es la voz que viene de la calle, que viene del laburante y al haberse corrido todos a ser funcionales a ese debate que impusieron las dos principales fuerzas, quedamos en relativa soledad. Entonces, me parece que eso es lo que se valoró, no por el hecho de que estuviéramos en soledad, sino por lo que expresaban nuestros planteos y el hecho de que seamos laburantes, en mi caso que sea docente, que seamos los que expresamos esa voz desde abajo. Porque yo creo que hay algo muy importante que no puede confundirnos, inclusive tampoco de cara al escenario nacional, que una cosa es el debate político que se instala inclusive en los medios de comunicación y otra cosa es lo que ocurre abajo. Y nosotros ahí encontramos que la gente puede votar, inclusive con la lógica del mal menor, como ocurrió también en este caso. A mí me sorprendió compañeros y gente que cruzamos en la calle, laburantes, compañeras de lucha, que bajo la excusa de que no gane tal sector como de Loredo, terminaban votando a Paserini, que lo lleva al PRO. Digo, acá estuvo sentado Preto, que va a dirigir el Consejo Deliberante y el Viceintendente. Bueno, entonces, que inclusive sectores que se autodefinen progresistas hayan votado esa opción, hace que se corre ese escenario, pero eso no significa que tengan un cheque en blanco, quienes van a gobernar, porque la resistencia y la defensa de los derechos en la calle y la predisposición a luchar, sobre todo cuando hay ataques, como lo hemos visto en Jujuy, va a estar y ahí probablemente la voz y la banca de la izquierda cumplan un rol clave, como lo cumplió en Jujuy, lo cumplido cada vez que esas fuerzas sociales, las mujeres, la diversidad y la juventud salieron a pelear. Eso te iba a preguntar, Laura. ¿Cuál va a ser tu postura en este consejo, donde va a haber 16 representantes de Hacemos Unidos por Córdoba y 14 de Juntos? ¿Y vos? Y yo. Claro, ¿cómo se lleva adelante una agenda de la izquierda en ese panorama? Creo que va a ser un desafío grande, ¿no? Creo que va a pasar lo que un poco nos ocurrió cuando ingresamos por primera vez en 2019, que lamentablemente, porque hay que decir lo que es lamentable, pero la única voz que estuvo allí en defensa de los laburantes cuando los atacaron, y yo recuerdo muy bien el ataque a los trabajadores municipales, por ejemplo, que esta conducción apenas asumió, descargó un ataque y una estigmatización a esos laburantes y nosotros quedamos ahí siendo la única voz consecuente en defensa de los laburantes. Que se habla de trabajadores privilegiados, de la UTA, Municipalidad, EPEC, que ¿qué son? Son los trabajadores que conservan los privilegios de... Los privilegios, se dice que son privilegios, pero conservan derechos. Y uno escucha en el escenario nacional que hay que acabar con esos convenios que vienen de la década del 70, como si fueran mala palabra, cuando son los convenios colectivos de trabajo que conservan el derecho a la jubilación, a RT, a vacaciones, que es por lo que nosotros bregamos. Los laburantes tenemos que tener trabajo con derechos, no más flexibilización, no más horas de trabajo para tener un salario que no alcanza nunca a fin de mes, el pluriempleo avanza. ¿Cómo puede ser que con el avance de la tecnología y el desarrollo de la ciencia tengamos la misma jornada que hace casi 100 años, siendo que podríamos reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días? Bueno, esa es una de las propuestas que planteamos, es lo que vamos a pelear en el Consejo y lo que estamos peleando también a nivel nacional con Nico del Caño, Miriam Bregman como candidatos a vice y a presidente respectivamente, y bueno, aquí en la lista también con Liliana Olivero, que es la perspectiva que nos desafía de acá a las próximas semanas, justamente para que se fortalezca una voz realmente alternativa y consecuente de defensa de los laburantes. ¿Cuál va a ser tu postura, Laura, con lo que le preguntábamos recién a Preto, que dijo que se iba a encargar personalmente de tratar el tema de estos dos concejales de Juntos por el Cambio, que están vinculados con causas, no ellos, están vinculados con causas de narcotráfico y narcomenudeo? ¿Cuál es tu postura? Y yo creo que en primer lugar hay que avanzar en una investigación seria, yo tengo dudas por cómo se presentó el escenario de que la intención de quienes acusaron fuera realmente la de avanzar con el narcotráfico, ¿no? Entonces, si hay una investigación real, desde ya que tendrá que resolverse. A mí no me consta, pero tampoco me genera mucha duda, porque vínculos entre la política tradicional y el narcotráfico sabemos que los hay, de hecho, la propia gestión actual tuvo que separar ministro de Seguridad, cúpula de drogas peligrosas en el famoso narcoescándalo. Entonces, la verdad es que a mí me resulta un poco llamativo que sean los abanderados de la lucha contra el narcotráfico cuando tuvieron esos escándalos en sus propios gobiernos. Desde ya que si hay una investigación que lleve a la verdad, esa será la perspectiva y habrá que avanzar en las definiciones que sean necesarias. Bueno, nosotros también vamos a seguir atentamente este tema. Laura Vilches, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Por participar del programa. Y felicitaciones otra vez. Vamos a ir a la pausa. Pero antes, quiero recordarte que hay una nueva tendencia en el mercado. Mandarse de una a compacar el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y de esa manera multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también a compacar? La pausa, ya seguimos. La pausa, ya seguimos.